Hola, señores, qué placer tener a estas invitadas de lujo. Paula Chávez, preséntenas, por favor. Por favor, estas dos señoras, mirá qué lindas que están, por Dios, bellísimas. Nacha Guevara y Soledad Silveira. Hola, gracias. Bienvenidas a todos. ¡Aplaudan, Amargo! ¡Aplaudan! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¿Cómo están? Muy bien, aquí, empezando de nuevo. Son las más jóvenes del jurado. Las más jóvenes, un año. Tiene un año, ¿y sí? Sí, en ese sentido, las más jóvenes. En el otro, no. No nos importa. No nos interesa, no nos interesa. ¿Se vuelven a reencontrar después de cuánto tiempo? ¿La última vez fue en la final? La última vez fue en la comida. En la comida después, bueno, el último día, en la comida. Ah, no se vieron más, digo, todo el verano, la reunión, ¿no? No, yo estuve haciendo vacaciones y vacaciones y más vacaciones. Muy bien, así debe ser. Vos también de vacaciones. Sí, yo de vacaciones y con las nietas, sí, sí. La verdad, unas vacaciones lindísimas. ¿Y tiene pensado hacer teatro, no, con Show Match? Con Show, con el Show es muy difícil. Yo pensaba hacer teatro este año. Pero no. Pero lo postergué, en todo caso, para el verano o para marzo del año que viene. ¿Vos, Nacha? No, este año no. Cometí la locura de hacerlo el año pasado y es mucho. Muy estresante. Es mucho. No hay un solo día de descanso. No, más suave todo, más suave. Nosotros intuimos, por lo poco que te conocemos, que este año Nacha Guevara me parece que no la va a pasar tan bien como el año pasado. Porque este año no hay virtuosos en el baile, no hay virtuosos. No está Piquín, no está Mora Godoy, no está Mora... No predominan los virtuosos. No predominan los virtuosos. Tenemos más para el lado del humor, mediáticos. No, creo que la mejor bailarina que tenemos es Giselle, ¿no? Giselle Avernal. Es la única. Claro, no. ¿Cómo te vas a conectar con los no virtuosos, teniendo en cuenta que vos sos exigente con el tema del talento? Vamos a ver. Talento se puede tener para muchas cosas. Sí, es verdad. Claro. No solo para bailar. Pero eso es exactamente baile, por eso te lo digo. Alguna clase. Me parece que este año el baile va a pasar a un segundo plano, porque hay mucha gente mediática, me parece que va a pasar a segundo plano. Así que lo que yo voy a tratar de hacer es de divertirme. Ajá. A ver si puedo. Sí, seguro. Digo, sacar mi sentido del humor, que lo tengo y mucho. Y lo vimos también el año pasado. No es lo mismo el primer año que el segundo. Que a ver, apiábelo. Y porque no conoces nada, no conoces a los compañeros, no conoces a la gente, no conoces el estudio, no conoces nada. Nacha y yo no teníamos, que es lo mediático. Entonces, ante eso, una es como que dices, otro mundo. No conoces el desarrollo del programa, no conoces, bueno, no conoces nada en realidad. Así que el haber pasado un año hace que uno esté más en casa. Y también te sirvió el año pasado para no cometer ciertas cosas que hicieron el año pasado. No digo errores, sino cosas que pasaron. Decir, bueno, esto no lo vuelvo a repetir. Eso sería muy lindo decirlo, pero después poder hacerlo no es tan fácil. Porque es un show, que todos sabemos lo que es, que arrastra a todo el mundo a ciertos lugares inevitables. Algunos muy divertidos, otros no tan divertidos, pero es un show muy fuerte. Cuando uno está ahí adentro. Cosa que te gusta, te gustó eso. A mí, yo me la pasé muy bien el año pasado. La pasé muy bien. Si no, no estaría aquí. No, es obvio. Y sobre todo, como lo digo siempre, por el entorno de trabajo que hay. Siempre la remarcás. Si vos solita, ¿vas a seguir el venga este año? ¿Lo vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? Sí, el venga no lo puedo cambiar porque voy por la calle y ya no soy solita. Sos venga, venga si venga. Hay temas musicales también con el venga, todo. No, sí, ya no puedo, no puedo. No, creo que, bueno, nada, seguir estudiando los personajes. Este año de verdad tenemos personajes increíbles. Como yo digo, no, ahora hasta de economía regional hay que estudiar cosas a mil. Claro, sí, sí. O sea que es lo que decía un poco Nacha. Creo que tenemos que trabajar con mucho sentido del humor, que el jurado va a tener que tener una mirada diferente porque la realidad es otra. Así que, bueno, nada, a ponernos a la altura de los grandes comediantes que vamos a tener ahí bailando. Polino quiere implementar el cero. Polino se puso una reunión en Ideas con los chicos, con Chato y Fede y quiere implementar el cero. ¿Les parece adecuado poner un cero? Me gusta. Sí. Ah, mirá, si lo dice Polino está todo bien. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Sí pondría cero? Sí, alguna vez se me pasó por la cabeza. Ah, mirá. Un once a veces. A veces un once. Y a veces un cero. Así que si el rango es más amplio, mejor. O sea que vos podrías un cero. Dado las circunstancias, podría ser. ¿Vos también, Sol? Sí, sí. Ah, mirá, yo pensé que se iban a oponer rotundamente al cero. No, no. Claro, el show durante toda la semana, todo lo que requiere eso, el cansancio físico, el compromiso, todo, y poner un cero, no importa. Bueno, si no tiene compromiso. Pero esto no es un show piadoso. Claro. Así que no es el show de la piedad. No es el de González Oro, ¿viste? Va a encontrar tu hermanita y lloramos, todo. Y encontrar, no, no, aquí es otra cosa. ¿Puedo hacer una pregunta incómoda? A ver. Vos hacela, después nosotros vemos qué hacemos. A ver. Vos intenten que no la vas a hacer igual, así que hacela. Claro, claro. Sí. ¿Cómo se llevan ustedes dos? Nos llevamos bien, estamos lejos. Físicamente, estamos lejos. El jurado. Y esta vez tal vez estemos más lejos, porque no sé dónde lo van a meter a Debrito. Ah, me confirmaron que está Debrito. Me da mucha, mucha alegría, mucha alegría. Sí, me gusta que esté Debrito. Porque se comentaba que no había buena relación entre ustedes, gente que está... No, no, no. Tuvimos algunos entredichos, pero siempre primó algo que trabajaba todo el jurado para que seamos respetuosos uno del otro. Ajá. Y creo que... Tenemos un pacto que... Que eso es fundamental, perdón. Creo que eso es fundamental, de verdad. Creo que en ese sentido marcamos otro camino del jurado. Así es. Que es el respeto mutuo. Y tenemos un pacto de que el jurado es una masa. Y si tiene que discutir algo, lo discutirá en privado. Ajá. Pero ese es un acuerdo... Primero fue tácito y después en algún momento... Ah, lo han hablado. Hubo que hacerlo explícito, se hizo explícito. Y así será. Pero en las últimas devoluciones del Bailando el año pasado, recuerdo, cuando no podían ponerse de acuerdo y pedían incorporar a alguien de producción para que los ayude a tomar una decisión. Pero un jurado de cuatro... Y yo estábamos de acuerdo. Ahora está bueno que está... Pero un jurado de cuatro siempre puede pasar eso. Viste, los jurados todos son impares. Pero eso está bueno la incorporación de Aro. Alguien tiene que hacer que la balanza vaya para un lado o para otro. Así que eso es mejor. Y tienen charlas previas antes de arrancar un ciclo. No digo cada programa porque sería muchísimo. Pero antes de arrancar un ciclo, ¿se juntan, hablan ustedes como equipo? No, creo que este año, a partir de la diferencia del año pasado, sería bueno que de golpe podamos los cinco más o menos llegar a una evaluación. Una estrategia, digamos. Claro, una estrategia de voto con relación al humor y al baile, ¿no? Claro, claro. Sobre todo por el espectador que nos está viendo. O sea, no medir todo con la misma área. Sí, ustedes no se amaron porque pensaban que estaban peladas para hacer quilombos. No, no, yo pregunto. No, no. No nos gusta hacer esas cosas. No, ustedes no. No, no. No, no. Y sabemos que son dos personas con altura, que por más que estén peleadas, por eso no lo van a decir y no van a discutir. Así que, ¿para qué preguntar? Pregunto, si te llegas a ir de vacaciones, un día, dos días, o no podés llegar porque tenés una línea de fiebre, ¿quién te gustaría que te reemplace? ¿Quién me gustaría que me reemplace? ¿Quién te gustaría que esté en tu lugar? Así como otro año fue de Brito, de Alfano. No sé, creo que de golpe a Grace, que le gusta venir, no tendría problema en que sea Graciela. ¿Te gustaría que sea? Sí, porque sé que es feliz viniendo. Y alguien que no estuvo nunca, y vos decís, ¿sabés quién podría ser jurado? Esta persona. Piquín. Piquín, te gustaría que te reemplace. Lo mismo, Piquín. ¿Te gustaría que te reemplace Piquín? Sí, porque sabe, ha estado mucho de ese lado. Es bicampeón. Es bicampeón. Y subcampeón de la tercera. Comprende muy bien los mecanismos del show, me parece que es una persona muy idónea para estar sentada allí. Atento, Chato, Fede, entonces, ya saben que les gustaría que esté Piquín y a ella no le molesta el palo. Este año el Bailando va en torno al humor, a las imitaciones, porque hay muchísimos humoristas. ¿Tendremos humor por parte del jurado? Yo espero que sí. No nos queda otra, obvio, claro. Yo espero que sí. ¿Y por qué lado? Ah, bueno, pero el humor es algo que tiene que nacer en el momento. El humor no se planea, salvo que hagas una comedia, entonces ensayás y así todo, hasta un punto. El humor está basado en la frescura. Sí, como pasó con Ititina, aquel programa histórico de Showmatch, donde se cayeron con la silla, los besos. Claro, eso no estaba planeado de ninguna manera. Y bueno, y este show es así, no tiene ningún plan. Sí, estoy muy preocupado por Samir. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque recién Carmen abrió su cartera y una tarjeta de Samir. Y estoy viendo que ella tiene un tarjeta de Samir acá, chicos. Está haciendo proselitismo. Pero, ¿qué pasa con Samir que está reparando? ¿Cómo te dio la tarjeta? ¿Qué te dijo? No, no, yo en mi caso le dije, bueno, mire que estoy estudiando la economía regional. Muy bien, digo, pero me tiene que pasar info, entonces me pasó la tarjeta. Y la incorporación... Él solo tiene dos chances aquí, Samir. O sale de una de entrada o llega a la final, final, final. Sí, puede ser. Tiene esas... ¿Vos decís que es así? Si no sale de una, puede llegar a... Yo creo que sí. Ah, mirá. Yo creo que sí. ¿Y qué opinan de la incorporación de la Canfer, que tuvo tanta polémica? A mí me parece muy bien porque el derecho al trabajo es el derecho al trabajo. Y creo que por el hecho de estar imputada no tiene por qué no trabajar. Es más, el INADI te podés comer un juicio. Ah, por discriminar a alguien. Porque sería discriminar a alguien que no está condenado por la justicia. Claro. Por ahora es inocente. Así que me parece perfecto que esté. ¿Nacha? ¿Y vos, Nacha? Ya habló la doctora. ¿Cómo, cómo? Ya habló la doctora. ¿Opinás lo mismo? La abogada. Exactamente. ¿Qué puedo decir? Ya habló la doctora. Está muy bien. Es un placer tenerla de nuevo acá. Un aplauso para Nacha, para Solita. Nos veremos todo el año, por suerte. Seguramente. Las esperamos en el show, en el piso. Vengan. Vengan, vengan. ¿Les cuento algo? Mirá, mirá que lindo. Ay, gracias. No, este es el mío, ese es el tuyo. Ahí está. Ah, este.